Muy bien. Vamos a hablar entonces ahora del examen semiológico del esófago. Vamos a esto. Exacto. Del examen semiológico del esófago. Primeramente, recordar que el esófago es una parte del sistema gastrointestinal que se encuentra posterior a la retrofaringe y que es muy difícil su exploración. En el examen físico semiológico, a la inspección, a la palpación, incluso a la misma auscultación, es muy complicada la exploración física de este segmento por su localización posterior. El único segmento que se puede llegar a observar es la retrofaringe. Los otros segmentos pueden ser visualizados de forma externa a nivel de la región cervical. Simplemente se va a poder llegar a observar ese lugar que lamentablemente si no existe alguna deformación o alguna alteración que esté provocando deformación a esa área, no se va a poder observar nada más. Sin embargo, existen signos y síntomas que nos orientan a sospechar de patologías esofágicas. Como por ejemplo, tenemos lo que nosotros conocemos con el nombre de síndrome esofágico. El síndrome esofágico está constituido por tres signos y síntomas que a la aparición de estas, obviamente nos hacen sospechar de patologías esofágicas. Dentro de ellas tenemos la disfagia. La disfagia se refiere a una sensación como una dificultad, una dificultad acompañada de dolor ante la devolución de un bolo alimenticio. Puede deberse a una causa funcional o a una causa orgánica. No sé si me han comprendido el concepto de disfagia. Dis, alteración, fagia, deglutir, comer. Si vamos a entenderlo así, el significado de esta palabra es prácticamente, se define como una sensación de detención, de dificultad acompañado de dolor al deglutir el bolo alimenticio. La disfagia generalmente se acompaña de dolor en el momento de la deglutión. Este dolor puede ser de grado variable, puede ser desde una simple molestia. Muchos de nosotros manifestamos, debe sensaciones como si me rasparan. No sé si alguna vez a ustedes les ha pasado. Hasta dolor es realmente muy importante. A tal extremo que muchas veces el dolor puede llegarse a irradiar hasta el oído. Y nosotros en ese caso vamos a denominarlo como odinofagia. Cuando ya el dolor implica incluso o llega hasta el oído, la vamos a denominar como odinofagia. Bueno, la disfagia, la dificultad a la deglutión puede ir desde simplemente manifestar dolor ante la deglutión de líquidos como también de sustancias sólidas. Es más frecuente generalmente que el paciente mencione dolor ante sustancias sólidas y menos frecuente ante la deglutión del líquido. Sin embargo, la dificultad dolorosa ante la deglutión puede ir progresivamente. Puede ser progresiva, o sea, primeramente provocar o iniciarse con dolor a la deglutión ante sustancias sólidas. Y si esta no recibe un tratamiento oportuno, podría ir progresando hasta llegar a dificultar incluso la deglutión de sustancias líquidas. Bueno, esa es la disfagia. Otro componente del síndrome esofágico es la rejurgitación. La rejurgitación. Yo ya les había hablado como parte de la signosintomatología, que es principal motivo de consulta de la patología gastrointestinal. ¿Qué era la rejurgitación? Si bien recordamos, la rejurgitación es la expulsión de una pequeña cantidad de alimento hacia la boca. ¿Sí? ¿Recuerden? Generalmente eso pasaba por el aumento de la presión intratorácica, intraabdominal. Intratorácica, intraabdominal. O por una insuficiencia del esfínter esofágico, ¿sí? Inferior. Una insuficiencia a este nivel. También habíamos encontrado en aquellos pacientes que tienen, por ejemplo, hernia de hiato. Hernia de hiato. Es muy frecuente, ¿sí? Que estos pacientes empiecen a presentar rejurgitación. Era más frecuente en los pacientes obesos, ¿sí? O en los pacientes sumamente delgaditos, delgados. Y a ellos, obviamente, es muy fácil, ¿no? Llenar su capacitancia, podríamos decir. Y, bueno, obviamente, un aumento de la presión intraabdominal. Esto podría sobrepasar la fuerza o la potencia del esfínter esofágico inferior. Y, obviamente, vencerla y provocar una rejurgitación. ¿Sí? La rejurgitación, jóvenes, es uno de los principales síntomas que es común en la calacia. Ahorita vamos a hablar acerca de estas patologías que son frecuentes en el esófago. Y vamos a hablar de la calacia. Probablemente ustedes ya la han escuchado hablar de esta patología, la calacia. Que, además, se va a acompañar de rumiación y de medicismo, ¿no? Ya condicionadas por la presión social. Ya les he mencionado. Bien, la rumiación, ¿sí? Llega a ser un... puede acompañar alteraciones mentales, por ejemplo. Lamentablemente, lamentablemente, a veces la condición social que no nos permite expulsar. Imagínense una rejurgitación en un acto público, en un lugar donde lamentablemente no me puedo movilizar. ¿Sí? No me puedo movilizar a un baño para expulsar. Entonces, a veces está condicionado por la presión social a rumiar y a deglutirlo nuevamente, ¿no? Entonces, en ese tipo de circunstancias vamos a poder observar la rejurgitación. Y la otra, ¿sí? Y el otro componente del síndrome esofágico recibe el nombre de sialorrea o dialismo. ¿Sí? Sialorrea o dialismo. ¿Sí? ¿Quiénes recuerdan qué es sialorrea o dialismo? A ver, o por lo menos sialorrea. Yo sé que ese término es más común. ¿Alguien que se anime a comentarme acerca de sialorrea? ¿Es cuando no se puede retener la saliva? María René. Ya. Es la excesiva cantidad de saliva, ¿no? Y a tal extremo llega a eso. ¿Sí? A tal extremo llega a eso. ¿Sí? Me hace recuerdo que me respondió María René cuando ya me lista, ¿ya? Entonces, hay excesiva cantidad de secreción de saliva que el paciente no tolera ni siquiera ya deglutirlo y empieza a escupirlo, a eliminarlo, ¿no? Entonces, estos son los tres signos y síntomas que caracterizan al síndrome esofágico, ¿ya? Para sus compañeros que recién han ingresado a la clase, estamos hablando acerca de la semiología del esófago. Hemos hablado que la exploración física del esófago es muy complicada debido a que es retrofaringia, ¿no? La posición, la situación retrofaringia y profunda, lamentablemente, nos impide realizar algunas técnicas de exploración física normal que conocemos. Sin embargo, les decía que existen signos y síntomas que nos ayudan a suponer y a sospechar de patologías esofágicas. Dentro de ellas se encontraba la disfagia, la refurgitación, la cialorrea y el tialismo. Si en alguna situación un paciente viene a la consulta médica y les menciona por lo menos dos, no interesando cuál sea el orden, dos de estos signos o síntomas, o les menciona los tres al mismo tiempo, este paciente tiene indicación médica de realizarle una endoscopía. Bueno, a este nivel se llama esófagoscopía, ¿no? Pero este paciente sí o sí debe realizarse un examen complementario obligatorio para descartar patologías esofágicas. O sea, viene a la consulta, menciona disfagia, menciona rejurgitación, cialorrea y tialismo, es indicación de una endoscopía. Muy bien. En el examen físico del esófago, el examen físico del esófago, como ya les había mencionado, es un poquito dificultoso debido a la situación posterior y profunda que tiene este segmento. Sin embargo, en el segmento que se puede explorar, que llega a ser la parte cervical, la del cuello, donde vamos a poder observar un segmento de regularidad de esta región cervical, podemos llegar a observar algunas malformaciones, podríamos decir, en caso de que existiera el divertículo de Senker. El divertículo de Senker, sí, es, generalmente, se presenta en la región supraclavicular del lado izquierdo. ¿Ya? El, bueno, la verdad debería, yo acompaño generalmente con una imagen o con un dibujo en este instante, voy a tratar en lo posible de dibujar. ¿Soy buena para hacer esto? Ya. Voy a suponer, ay no, muy grueso, ¿no? Vamos a experimentar aquí, chicos. Ya. Voy a suponer que este es un segmento del divertículo de Sen, ya del esófago. Vamos a suponer que este es el esófago y lamentablemente el divertículo de Senker, es decir que es una malformación congénita a este nivel, puede tener esta apariencia. ¿Sí? No sé si ustedes están viendo en la diapositiva la imagen que les he dibujado. Obviamente no es tan exacto porque con computadora ni siquiera se puede manipular bien, pero esa es la idea, ¿no? Bueno, en el divertículo de Senker, este pequeño segmento de vaginación que se produce, puede llegar a provocar una dilatación que provoca prácticamente a la acumulación de alimentos, acumulación de alimentos y obviamente la deformación del segmento cervical. Ustedes van a ver una deformación a nivel del cuello. Y prácticamente esa patología denominada divertículo de Senker que les decía que es mucho más frecuente a nivel supraclavicular del lado izquierdo. No se sabe por qué la incidencia a ese nivel. No, rara vez se ha presentado al lado derecho. Es mucho más frecuente en el lado izquierdo. Se puede llegar a confirmar su diagnóstico con el simple hecho de palpar, ¿no? Durante la palpación, durante la palpación, lo que se puede provocar es prácticamente hacer un vaciado, comprimir, comprimir esa área. Ustedes van a encontrar aumentada de volumen a nivel del cuello. Y esto va a provocar, ¿qué? La expulsión de los alimentos que ha contenido o ha retenido este divertículo. Entonces, imagínense de solamente palpar, mencionar el paciente que ha regurgitado o quiere vomitar o que ha expulsado su contenido. Entonces, es prácticamente un diagnóstico clínico inmediato. En algunas otras situaciones, como por ejemplo, en la presencia de cuerpos extraños, ¿sí? Hay cuerpos extraños que generalmente es más frecuente en los niños. Estos tienden a deglutirse cuerpos extraños como monedas, algunos otros objetos. Dependiendo del segmento, y obviamente de que sea una opulsión parcial, porque cuando ya es total es muy dificultoso ponerse a palpar. Generalmente uno ya comienza con técnicas o maniobras para que empiece a expulsar. Entonces, se puede llegar a palpar, les comento, dependiendo del segmento donde se encuentra, ¿no? Bueno, otra forma de llegar a determinar, de llegar a determinar el... Si en el esófago existiera alguna patología como la estrechez esofágica, ¿sí? Por alguna patología como la calacia, ¿sí? Por cicatrices, la presencia de tumores o de cuerpos extraños, se puede realizar una técnica mediante la auscultación, ¿sí? Generalmente en la cara dorsal izquierda del tórax, en el trayecto comprendido entre la octava y la novena vértebra, ¿sí? Más o menos, voy a sacar esto, ¿sí? Más o menos a nivel de la octava y la novena vértebra dorsal, a ese nivel más o menos. Se le pide, nosotros nos vamos a poner a auscultar, y se le pide al paciente que degluta una pequeña cantidad de líquido, ¿sí? Le vamos a pedir al paciente que trague una pequeña cantidad de líquido. Este líquido, esta cantidad de líquido, tiene que, obviamente, al ser deglutido, normalmente tiene que atravesar el esfínter esofágico, el esfínter esofágico inferior, y llegar a la parte abdominal, al estómago, en un lapso aproximado de 5 a 6 segundos. Eso es prácticamente el tiempo normal que nosotros demoramos, ¿no? De 5 a 6 segundos. Sin embargo, la demora de este tiempo nos podría hacer sospechar de que existe algún obstáculo que está impidiendo que el líquido atraviese, ¿sí? Que el líquido atraviese el esfínter esofágico inferior. Entonces, de esa manera y de forma clínica, también podemos llegar a determinar si es que existiera algún proceso obstructivo que está impidiendo que el líquido que ha deglutido el paciente atraviese el esfínter esofágico inferior y llegue hacia el estómago, ¿ya? Entonces, esa es otra forma clínica de llegar a determinar, ¿sí? Si existe o no un proceso obstructivo. Ahora, vamos a hablar de las principales patologías, ¿sí? De las más frecuentes patologías que podemos encontrar a nivel del esófago. Bueno, lamentablemente, una de las patologías más frecuentes a nivel del esófago es el cáncer de esófago, ¿sí? El cáncer de esófago es una lesión, es la lesión obstructiva más importante, ¿sí? A nivel del esófago. Como ya les había dicho, provoca todas las características de, se caracteriza por la aparición de disfagia, ¿sí? De cialorrea, de rejurgitación. Además, obviamente, este paciente incluso ya en estados graves, ¿ya? Incluso puede llegar a provocar la aparición de hematemesis, ¿no? Entonces, el cáncer de esófago es la lesión obstructiva más importante de todas las patologías a nivel del esófago. Esta es una imagen, esta es una imagen, una endoscopía en la cual se observa ya la lesión ocupante, ¿no? Otra patología a nivel del esófago recibe el nombre de cardioespasmo. El cardioespasmo se caracteriza, cardio viene del cardias, ¿no? En primer lugar, no viene del corazón. Esa es una de las, de los frecuentes errores que a veces cometemos en un examen o en una evaluación, ¿no? Cardio viene por, obviamente, por el esfínter esofágico, por el cardias, el esfínter esofágico inferior, que se caracteriza por una hipertonía, una hipertonía del esfínter esofágico inferior, ¿sí? Fíjense ustedes, por una hipertonía, ¿cómo empieza a disminuir, empieza a disminuir el lumen, el diámetro del esfínter por una hipertonía? Generalmente estas son patologías hereditarias, genéticas, donde va a existir una hipertonía del esfínter esofágico inferior, disminuye de tal manera que va a dificultar el pasaje del bolo alimenticio, ¿ya? Esta es una imagen, este es un esófago con contraste, donde ustedes van a poder observar una imagen, un signo denominado la punta del lápiz o el pico de ave, ¿ya? Fíjense ustedes cómo el esófago, en primer lugar, empieza a dilatarse, ¿no? Porque cada vez empieza a retener mayor cantidad de alimento, porque obviamente no está siendo vaciado en forma oportuna, y la parte del cárcel se empieza a disminuir su lumen, y fíjense cómo prácticamente se dibuja como la punta de un lápiz o del pico de un ave. Aquí está la patología denominada acalacia. La acalacia, en primer lugar, recordemos que la acalacia es una complicación frecuente producida por el chagas. En cambio, la anterior patología, la hipertonía del esfínter esofágico, no es una patología chagásica. Esta sí es complicación del chagas. ¿Qué es la acalacia? La acalacia es una pérdida del sincronismo entre las ondas peristálticas y el esfínter esofágico inferior, ¿sí? Jóvenes, si nosotros recordamos un poquito lo que es fisiología, vamos a recordar de que tanto el intestino, el aparato gastrointestinal, el intestino delgado, grueso, e incluido el esófago, presentan ondas peristálticas. En el caso del esófago, generalmente son ondas peristálticas que promueven la deglución. Es por eso, ¿sí? Es por eso que nosotros incluso tenemos la capacidad de comer echados. Ojo, que la gravedad ayuda mucho a la deglución. Me refiero al hecho de que si estoy parado, sentado, voy a deglutir con mayor facilidad, voy a tragar con mayor facilidad. O sea, el bolo alimenticio desde la boca, el pasaje por el esófago hasta llegar al estómago va a ser fácil. Sin embargo, gracias a las ondas peristálticas, ¿sí? También puedo deglutir, ¿sí? Cuando estoy echado. Y como que muchos de nosotros comemos cuando estamos echados. Y incluso para alguna, no sé, alguna prueba, yo viste incluso que empiezan a comer colgados ahí con la cabeza hacia abajo, empiezan a deglutir. Y si solamente dependiera de la gravedad, no sé si me dejo entender, obviamente no pudiéramos deglutirla. El bolo alimenticio no progresaría, no bajaría por el esófago. Sin embargo, son las ondas peristálticas las que van, voy a poner mi cámara, ¿sí? Para que ustedes vean un poquito lo que sucede. Resulta que son las ondas peristálticas las que van contrayendo y poco a poco va descendiendo, va promoviendo, va impulsando el bolo alimenticio segmento por segmento hasta que llegue el alimento hacia el esfínter esofágico inferior. Una vez que llega al esfínter esofágico inferior, obviamente por señales nerviosas, el cardio se abre, se abre y con eso prácticamente va a provocar que se produzca el vaciamiento del contenido esofágico hacia el estómago. Y esta se vuelve a cerrar para obviamente iniciar la digestión, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa en la calacia? En la calacia jóvenes, ¿sí? Existe una pérdida de sincronismo de las ondas peristálticas, ¿sí? No existe esa sincronía, ¿sí? Que va poco a poco provocando una progresión de los alimentos. Estas se contraen un lado, se contraen por otro lado, ¿sí? Porque obviamente ya ha existido una alteración del sistema nervioso a ese nivel, ¿no? Y probablemente el cardio se abre, se cierra o al final, y en el momento que llega el bolo alimenticio a este nivel, el cardio se está cerrando, ¿sí? Entonces, ¿qué provoca eso? Que los alimentos empiecen a acumularse en el segmento inferior del esófago, ¿sí? Y empiece prácticamente a dilatarse por la acumulación de los alimentos, ¿sí? Y eso es lo que provoca la dilatación del esófago. En esta imagen, ¿sí? En esta imagen también ustedes van a poder observar, fíjense ustedes, el esófago sumamente dilatado, la disminución del esfínter esofágico superior, del cardias, ¿sí? Y aquí la imagen radiográfica nuevamente nos muestra el signo denominado punta de lápiz o pico de pájaro. Entonces, esta es una patología muy frecuente y complicación en algunos pacientes chagásicos. Otra patología que nosotros vamos a poder encontrar, ¿sí? A nivel esofágico. Recibe el nombre de hernia hiatal. Yo les he hablado bastante de la hernia de hiato, ¿sí? Cuando hemos hablado de medicismo, de rumiación, de refugitación, ¿sí? Les he hablado, les he dicho la hernia de hiato, hernia de hiato. ¿Qué es la hernia de hiato? Primeramente, vamos a recordar que existe un músculo grande que divide tanto el segmento torácico del abdominal, ¿no? Divide prácticamente en dos partes este segmento, ¿ya? Ahora, ustedes van a ver que, y probablemente en anatomía lo han visto, lo han revisado, ¿ya? Que el diafragma, el diafragma de este músculo, tiene pequeños orificios que permiten que algunos órganos intratorácicos se vuelvan abdominales. Como suele pasar, por ejemplo, con el esófago. También está el de la aorta y otros segmentos, ¿no? Que se convierten en abdominales. Entonces, los hiatos son pequeños orificios que van a permitir el paso de estos órganos intratorácicos para que pasen y se vuelvan abdominales, como suele pasar con el esófago. Sin embargo, por ciertas situaciones, incluso desde factores genéticos, defectos de fábrica, si yo les digo para que ustedes comprendan y entiendan, ¿sí? Puede ser que haya provocado una dilatación, que estos hiatos sean insuficientes. Porque recordemos que, si bien aquí existe un esfínter que regula, digamos, el pasaje del contenido del esófago hacia el estómago, resulta que el esfínter también, perdón, el hiato, también tiene un papel muy importante en ese aspecto, ¿no? En algunas cuestiones patológicas, el hiato puede ser insuficiente, es decir, que este orificio sea mucho más grande de lo que es el diámetro del esófago, ¿ya? Ya les he dicho que podría deberse a cuestiones genéticas, de efecto hay un genético. Podría deberse incluso al hecho de que mi paciente, lamentablemente, era un paciente obeso. Obeso, obeso y ha disminuido de peso. Ustedes saben que con la obesidad prácticamente llega a expandirse todo el cuerpo, ¿no? Y aquí puede haber provocado una dilatación del esfínter esofágico, o perdón, del hiato, ¿ya? A nivel diafragmático. Bueno, al verse un hiato insuficiente, puede llegar a provocar, en primer lugar, que un segmento del estómago llegue prácticamente a protuir, a salir a través de la hernia de hiato, ¿ya? Miren cómo en este pequeño segmento prácticamente sale un pequeño segmento del estómago, ¿sí? Y la incontinencia, ¿sí? De estos hiatos, provoca reflujos gastroesofágicos, ¿sí? Provoca reflujos gastroesofágicos, obviamente provocando pirosis, que es la pirosis una sensación de ardor, ¿sí? De ardor, de quemazón, de dolor purente a nivel retroexternal que inicia a nivel de epigastro y puede ascender hasta la región retroexternal. Y en ocasiones graves, incluso puede llegar a provocar hasta hemorragias digestivas altas. ¿Debido a qué? Debido a que el jugo gástrico contenido a nivel del estómago empieza a retornar por el esófago. Recordemos que cada una de nuestras células, y eso lo han visto en histología, que cada una de nuestras células está diseñada para el lugar donde se encuentra. Y lamentablemente, ¿sí? El tercio inferior del esófago, ¿sí? Este tipo de células no tienen la capacidad de tolerar el pH gástrico. Entonces, éstas empiezan probablemente a provocar procesos inflamatorios, inflamatorios que se acompañan con pirosis. Y si ésta se complica, en ocasiones puede provocar hasta hemorragias. Debido a una... Déjenme ver, por favor. Aquí he colocado. Aquí está. Siempre me olvido colocarla esto adelante. Voy a modificar el lugar. Debido a que existe una gran cantidad, o sea, un permanente reflujo gastroesofágico, resulta que muchas veces las células del esófago tienen la necesidad de modificar su estructura. Modifican su estructura y eso es lo que nosotros denominamos la metaplasia, ¿sí? Metaplasia de las células del tercio inferior del esófago. Debido a una exposición al ácido estomacal permanente que suele pasar en la hernia de hiato. Entonces, las células empiezan a modificar su estructura para empezar a tolerar el ácido estomacal. Y a eso se denomina el esófago de barrio. Ahora, ¿dónde radica la importancia del esófago de barrio? No es que solamente el esófago se va a acostumbrar, se va a modificar para tolerar el pH gástrico. Pero, ¿no? Radica en el hecho de que esta célula cambia su estructura, ¿sí? Cambia su estructura, se vuelve metaplasia. Es una célula metaplásica. Y ojo, de una célula metaplásica a una célula displásica es prácticamente un paso, ¿no? Esta ya ha modificado su estructura, se ha vuelto metaplásica. De ahí a que esta vuelva a modificar su estructura y se vuelva displásica, no sabemos cuánto tiempo vaya a pasar. ¿Y qué es una displasia celular? Es sinónimo de cáncer. ¿Ya? Ese es el esófago de barrio. Voy a cambiar el lugar y la posición de esta. ¿Ya? Yo me olvido, de verdad me olvido que esta tiene que estar aquí. Muy bien. Ahora, ¿tienen alguna duda? Algo hasta aquí. Algo que no me hayan comprendido con respecto a la hernia de hiato y al esófago de barrio. Chicos, jóvenes, están despiertos. A ver. ¿Han comprendido? O sea, dado que el esófago de barrio es como consecuencia de la hernia hiatal, ¿no? De la refurgitación, en realidad, ¿no? Porque vos sabes que incluso puede haber refurgitación, puede haber retorno del contenido gastrointestinal sin que haya hernia de hiato, ¿no? Pero el hecho de, por ejemplo, de beber todo el tiempo, de tener el abdomen. Los pacientes obesos, por ejemplo, tienen refurgitación permanente sin tener... O sea, siempre que sea crónico. Exacto. Entonces, ahora, ¿cuánto tiempo tarda en que una hernia de hiato o una refurgitación permanente llegue a modificar la estructura de las células? No se sabe exactamente el tiempo que demora. Hay algunos pacientes que toleran más tiempo, otros pacientes que nada, ¿sí? Y otros que inmediatamente, después de unos meses, ya están con metaplasias celulares. Y de ahí, de una metaplasia a que pase a una displasia, es otro tiempo, ¿no? Pero que lamentablemente son factores de riesgo.